Esta semana los obispos de la conferencia episcopal de la iglesia católica se pronunciaron en solidaridad con el cardenal Leopoldo Brenes y con el padre Edwin Román ante la profanación de la catedral de Managua por turbas del régimen Ortega Murillo y por el cerco policial contra la iglesia San Miguel en Masaya donde 10 madres se encuentran en huelga de hambre acompañadas por el padre Román. Y dicen los obispos que estas personas que protestan en la iglesia están ejerciendo su derecho frente a un doble sufrimiento, la falta de libertad de sus hijos y el estado de sitio que atenta en contra de sus vidas. Mi colega Ivette Munguía conversó con el cardenal Leopoldo Brenes sobre esta grave escalada de ataques contra la iglesia católica y en particular sobre la situación de la iglesia San Miguel en Masaya y el padre Edwin Román y esto fue lo que nos dijo. Eminencia, ya han pasado varios días de incertidumbre en algunas parroquias del arquidiócesis. ¿Cuál es la situación real de los templos en este momento? En primer lugar, tanto la catedral de Managua que el día de ayer fue ocupada en un primer momento por las madres en sus desmandas y luego simpatizantes también del gobierno fueron ahí para contrarrestar esa posición de las madres. Se quedaron toda la noche, pues gracias a Dios pues no hemos tenido que sufrir víctimas, sí hemos tenido que sufrir la quebradura de algunos candados, de algunas ofensas, algunas cosas. Golpearon al padre Rodolfo, a la hermana, pero creo que la actitud nuestra en primer lugar no es hacer política, sino también siempre es una acción humanitaria la que nosotros desarrollamos. Y en eso nos vamos a mantener, sé que hay algunas parroquias porque salió un comunicado anónimo, no sé cómo sería llamarlo, en el cual decía que iban a ocupar un buen número de parroquias. Y ante esto pues también algunas patrullas de la policía pues rondaron esas parroquias, pero no hubo ningún hostigamiento a los sacerdotes, de manera especial estaban en Santa Marta y el sacerdote celebró la misa en la tarde con tranquilidad, no hubo ningún problema. De igual forma en las colinas y la divina misericordia fueron de las tres parroquias de Managua en que tuve conocimiento, pero se desarrolló la vida normal. Estas personas que se tomaron la catedral dijeron que ellos llegaron a limpiar la iglesia, que la iglesia estaba sucia y que ellos quitaron la suciedad física y la suciedad moral de los religiosos de la catedral de Managua. Bueno, nosotros vamos a hacer esa limpieza espiritual que creo que es bien importante porque a veces esta limpieza de la basura pues es algo material, ¿verdad? Yo creo que lo importante es limpiarnos espiritualmente y limpiarnos espiritualmente significa evitar odio, evitar rencor y creo que eso puede estar pudriendo nuestro corazón y eso es bien negativo. Y creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos los nicaragüenses, pedirle al Señor que nos dé un corazón grande para amar pues porque las limpiezas físicas pues es fácil, pues a veces hasta con máquinas se puede hacer, pero la limpieza espiritual creo que es mucho más importante porque cuando hay odio, cuando hay rencor, eso enferma a la persona y enferma la sociedad. Y ahí es la misión que tenemos nosotros como iglesia, o sea, ser médicos del alma también. Estas comunidades de base que se tomaron la catedral de Managua, ¿realmente pertenecen a una congregación de la iglesia católica o son personas con una afiliación política? Fue una experiencia que se tuvo por los años 70 y 80, pero luego prácticamente poco a poco fueron perdiendo y quedaron unos residuos ahí. Y sé que pues esta comunidad, yo conozco a varios pues porque en los años 80 yo era presbítero y conozco a varios de esa comunidad de San Pablo, que es de la 14, eran personas muy ligadas, pero ellos pertenecen a esa comunidad eclesial, pero que no forma parte de la gran sociedad de comunidades eclesiales de base aquí en Nicaragua. Ellos decían, venimos a reclamar el templo porque la iglesia es de todos, pero a la misma vez estaban desalojando a las personas que estaban dentro de la iglesia. ¿Ustedes cómo ven esa situación? La frase que ellos decían, eso no es mentira. Creo que la iglesia es de todos, también tenemos que respetarla. O sea, el que sea de todos no significa que podemos hacer todas, porque hay una jerarquía y esa jerarquía pues es la que va marcando como las pautas. Y nosotros nunca hemos negado eso, o sea, nunca hemos negado. Cuando yo predico o cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, no pregunta ni celebra para X o Y grupo. Porque la catedral está siempre, ha estado siempre abierta y ahí llegan de todos. O sea, uno conoce a veces la afiliación de X o Y personas, o sea, la sangre de Cristo, llegan de todos. De todas las tendencias políticas y sociales. Y la iglesia prácticamente de todos. Y yo mismo he dicho, yo soy el arzobispo de todos los católicos del arquidioces de Managua. ¿Qué significa esto? Que aquí pueden haber de X, Y, Z, pueden haber gordos, puede haber flacos, puede haber morenos, puede haber cheles. Y yo soy el arzobispo de todos y la iglesia no hace diferencia de personas porque Cristo también no vino a hacer diferencia de personas. Una situación similar se está viviendo en el templo San Miguel Arcángel en Masaya. Pero en este caso, quien está encerrado es el sacerdote de un román junto a un grupo de feligreses. ¿Ustedes han tenido alguna comunicación con esta gente que está atrapada en el templo? Sí, lo he tenido de manera permanente, una o dos veces al día. Siempre platico con el Padre Edwin, porque es mi sacerdote, y tengo que cuidarlo en dos líneas, espiritualmente y también físicamente. Entonces yo creo que lo he mantenido desde el mismo jueves 14, cuando yo me di cuenta, a las cuatro y media, él acaba de terminar la Eucaristía y me comuniqué con él, y él me dijo, mire, esta es la situación. Ya después, como a las nueve de la noche, ya me dio otra situación, que ya también estaba prácticamente rodeado. Y así cada mañana y cada noche tenemos oportunidad, comentamos, y yo trato de darle ánimo, para que verdaderamente su fe no decaiga, y también pues animándolo con la cuestión de su salud, porque como todo hoy se hace público, que él es diabético y tiene que estar tomando las medicinas adecuadas y exhortándole a que tenga mucho cuidado también en relación a esto. ¿Cuál es la situación real dentro de la iglesia de San Miguel? Porque en un primer instante la policía atrapó a esta gente dentro de la iglesia y ahora intenta desalojarlos. Es algo bastante contradictorio. Bueno, yo creo que ellas entraron libremente, ¿verdad? Y en el momento que ellos dispongan, yo pienso que ellas pueden dejar el templo. Yo he escuchado de parte del gobierno que si ellas deciden salirse, ¿verdad? Y, claro, es interesante que, en primer lugar, tengan que pensar por su salud, ¿verdad? Pero esas ya son decisiones muy personales de ellas, pero también yo creo que la vida hay que cuidarla. Yo creo que el reclamo que ellos están haciendo por sus hijos, ¿verdad? Yo creo que de una u otra forma ha sido un clamor que es a nivel mundial, ¿verdad? O sea, las noticias han salido y yo creo que si ellas querían, de una u otra forma han ido logrando un objetivo, ¿verdad? Para que se sepa el deseo de ellas, la demanda de ellas, que en cierta forma también es justa. En sus comunicaciones con el padre Román, ¿él le ha explicado por qué no ha salido del templo? En primer lugar es su templo. En segundo lugar es su casa. Él no puede salir de ahí, ¿verdad? Entonces él está ahí. Y de otra forma, pues, es el párroco de ahí. Y algunas de las personas que están ahí son sus feligreses, ¿verdad? Entonces él, lo que me externa, pues, es que él siente con un compromiso moral de poder estar ayudándoles como un apoyo moral, ¿verdad? Sus demandas, él las considera también, como todos las consideramos, justas, ¿verdad? Pero él respeta también la actitud de las personas que están ahí. ¿Qué acciones está tomando la arquidiócesis para solucionar esta situación? Hay situaciones en las cuales nosotros no somos de publicidad, porque a veces cuando se hacen, se publican las acciones y no se cumplen, después todo el mundo lo critica. Y yo no soy también, ustedes saben, yo ando hablando todos los días, escribiendo todos los días. Yo soy más que me gusta trabajar como las hormiguitas, aunque muchos me critican, que por qué no habla, por qué no aquí, por qué no allá. Ustedes lo han oído, pero yo no soy de eso, no tengo ni Twitter para estar tuiteando todos los días, no tengo Facebook para estar, o sea, eso me parece que no. Yo creo que lo importante es el trabajo que se puede hacer en secreto. A mí no me gusta mucho la publicidad, porque pienso que lo mejor es que mi nombre esté grabado en el corazón de Dios, y no en el corazón de un periódico. ¿La iglesia en Nicaragua se siente perseguida? Siempre, cuando hay estos hostigamientos, pues de una u otra forma se piensa, pero yo diría que se nos esté hostigando, directamente no, quizá indirectamente no. Pero lo importante es que uno se sienta libre en su actuar, y es lo que nosotros, prácticamente todos los sacerdotes pueden estar ahí algo hostigando en esta, pero nosotros estamos celebrando. Yo pienso que muchas veces el hecho de que uno deje de hacer las cosas puede ser molesto, pero nosotros verdaderamente nos sentimos libres, nos sentimos libres en el Señor, porque esa es la mejor libertad, y actuamos y predicamos el Evangelio, que es lo más importante para nosotros. ¿Pero la presencia constante de la policía no afecta la realización de las actividades de la iglesia? En algunos momentos sí, pero también algunos sacerdotes me dicen, bueno, si yo no los provoco, ahí está. Y yo hago lo mismo, pues. Llego a una parroquia y miro una patrulla, pues. Si puedo decirle a Dios y me contestan, pues. Bueno, pero yo digo, si yo no los provoco, ellos tampoco nos van a provocar. A mí, entonces, yo digo, lo importante es sentirse libre interiormente, y en muchas de nuestras parroquias se siguen celebrando la Eucaristía. Claro, la gente, cuando mira una patrulla, siente temor, ¿ves? Siente temor, pero eso hasta los conductores, ¿ves? Cuando miran una patrulla en la carretera sienten miedo porque le van a quitar la licencia. Eso es lo que dijo el Cardenal Leopoldo Brenes en esta entrevista que se realizó hora antes de que las turbas del orteguismo que profanaron la Catedral de Managua desalojaran el templo, supuestamente como un acto de amor cristiano. Pero inmediatamente después se produjo un nuevo ataque virulento de la vicepresidenta Rosario Murillo en contra de los sacerdotes y sectores religiosos a los que ahora acusa de sembrar el odio y la división por solidarizarse con las víctimas de la represión. E incluso llega al extremo del cinismo de invocar el nombre de Dios para acusar a la iglesia de manipulación y pretende subordinar a los obispos de la conferencia episcopal al mandato político del régimen Ortega Murillo. Esa ha sido la pretensión del régimen desde hace más de una década cuando por primera vez aparecieron los rezadores pagados por el FSLN que ocuparon las rotondas en el año 2008 para impedir la protesta cívica y de forma sistemática han intentado manipular la religión para socavar y sustituir la autoridad de los obispos pero han fracasado de manera rotunda hasta llegar a desatar los nuevos ataques en contra de los sacerdotes y los obispos y la profanación de los templos.